y el reglamento interior de su facultad, velando siempre por el buen avance de su facultad. A partir de ahí, pues, el 29 de mayo del 2015, propuse al doctor Luis Enrique Fernández Vaqueiro ante el 16º Consejo Universitario, y determinó el Consejo Universitario que él sea el director a partir del 15 de junio de 2015 al 14 de junio del 2019. El director saliente manifestó que a lo largo de sus ocho años de gestión se realizaron importantes avances en la facultad. Se incrementó la matrícula en un 56% en estos ocho años. Los programas de estudio de la facultad que el año pasado se adecuaron al MEFI, el nuevo modelo educativo de la UAD, están diseñados en base a un tronco común, compartiendo poco más del 50% de los créditos, facilitando así la movilidad interna de los estudiantes. Asimismo, el nuevo director se comprometió a continuar trabajando para reforzar los programas de estudio y beneficiar a la comunidad estudiantil. Tener la oportunidad de servir a esta excelente comunidad que conforma la Facultad de Ingeniería. Ahora, desde el cargo de director. Asumo este cargo de gran responsabilidad con un compromiso total para fortalecer la calidad y liderazgo que cuenta la Facultad de Ingeniería y así dar respuesta a los requerimientos de la sociedad. Y aseguró que al recibir la institución, esta se encuentra con grandes avances, principalmente en el área académica. Recibo una facultad con cuatro programas educativos de licenciatura, uno de maestría, uno de doctorado. Todos los programas educativos que son evaluables están acreditados. Una sólida planta académica con profesores experimentados y jóvenes. De esta manera, la Facultad de Ingeniería de la UARI tiene una nueva directiva, la cual permanecerá en el cargo en los próximos cuatro años.